Probablemente el capitán del Newpy intente uno de sus famosos tiros con efecto. Intentaré este tiro hasta anotar un gol, porque Richard está en el suelo. Oliver se prepara para tirar reuniendo la poca fuerza que debe quedarle. ¡Vamos, Oliver! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ahora! ¡Tiene el disparo! Mi destino no puede ser la derrota. No puedo perder de nuevo. ¡No puedo! ¡Vamos, Steve! ¡No dejes que se repita la pesadilla! ¡Steve corre hacia esa portería y salta usando el poste como trampolín! ¿Qué? ¡No! Oliver, responderé a tu tiro de efecto. ¡Oh, no! ¡Tú puedes, capitán! ¡Estás loco! ¡Mi tiro de tigre! ¡No es posible! ¡Anotaré! ¿Qué? ¡Steve, usa la misma fuerza del tiro de Oliver para disparar un cañonazo de potencia inaudita que atraviesa el campo de lado a lado directamente hacia la portería del Newpy! ¡Cuidado, Al! ¡Al! ¡Es algo increíble! ¡Tirar de portería a portería! ¡Son 50 metros! ¡Sí lo logré crear un monstruo en fútbol! ¡Ah! 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 ¡Perro, qué diablos! ¡Un momento, Oliver! ¡Intenta desviar el tiro de Steve! ¡Tengo que hacerlo! ¡Maldición! ¿Cómo lo hizo? ¡El balón está regresando contra la cabaña del Thor! ¡Los dos capitanes están anulando sus esfuerzos, contestando con el propio tiro el disparo del otro! ¡Ahora que el esférico atraviesa el aire convertido en un meteoro, tal vez Steve intente arrepentir su hazaña devolviendo el balón con su tiro del tigre! ¡Si no intervienen para impedirlo, este será el gol que marcará la victoria para el Newby! ¡Aguarda en un momento! ¡Richard se está incorporando aunque se le nota extenuado! ¡Ah! ¡Ya está buscando el esférico! ¡El balón se le impacta de lleno en el estómago, arrastrándolo en su camino rumbo al fondo de la red! ¡Ten cuidado, Richard! ¡No puede detenerlo! ¡Richard no alcanza a contrarrestar la potencia del tiro! ¡El balón lo está llevando hacia su cabaña! ¡El gol es inminente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡No permitiré que Oliver gane por tercera vez consecutiva! ¡Steve se abraza a Richard, deteniéndolo antes de que cruce la línea! ¡El capitán del Thor vuelve a salvar a su equipo de la derrota en el último momento! ¡Ah! 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 ¡Grac doubt